Ah, ¿es para ver? Cuénteme. No, ven, estaba ahí. Ahora vengo a Gádiz. Ah, no, ya estoy a esta persona. Ya lo he visto. Ah, la comadre sí, no la he visto. Estoy acá, pero para filmar. Para que salga. Ah, entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? vamos a ver la chiquisica esta que está aquí hola hola ya cuando estés allá de 20 años que te vea aquí en el video este el melvis la boleta es bien atraible y el saúl Vamos por... Hola! Es para que ya cuando ustedes tengan ya como 20 años... Ay, ese era yo, ese era yo! Como venía hermosa! Eso, para que salga aquí, para que... Para que vea allá a la edad donde estaba participando ya... ¿Quién es el que me toca la boleta? Este... Ruba, Ruba! Ajá! Y tú porque estás guapo? Quiero irse para allá para hacer el alto! Ah, no! Hombre, no, no! Ahorita, ahorita! Que mire para acá, para que salga! Para que salga, bebé! Hola! Ah, el chico me ha concentrado para acá! Vamos mirando a la hermana! Eso! No! 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 Se durmió? Sí! No! Esta, esta, esta... Est... hasta... esta en zona de alimentación ahora! A ver lo que stoppanson... Hay los pelados que los dejó para que jugaran... jugaran futbol! Los pelado se quedaron? Necesitamos un pelado para que juegue. ¡Ajo! ¿Qué más? ¿Tú le has hecho? ¿Qué más? ¿Está apareciendo la gente? ¿Entiendes? Tanto briseros, gaya gaya y con qué ya? Este es kiosk. ¡Ah! ¡A ver! ¡Hola! ¿Estoy firmando la llegada suya? ¡Ah, mía! ¿Cómo te dices? ¿Está viendo gente de Takaloa? ¡Ah! Sí, de la brisa y Takaloa. Que siempre nos integramos ahí. ¡Ah! ¿No nos vemos todos? ¡No nos vemos! ¡Qué cosa! ¡Para que vea usted! Por ahí está Jari. Jari está por ahí. ¿Dónde va Peckerman? ¡Eh! ¡Vaya P�� Peckerman! ¡Yau! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¿Y cómo estás tú? ¡Bien! ¡Aaah! Ya filmó un ratico el partido. ¡En mi cálculo! Por allá estampó, ya después de un aumento de la voz. ¡Ya! ¿Por dónde entran ellos por allá? ¡Sí, por allá! Voy a ver si les filmo un ratico el partido. Por acá hay entrada también. ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Norco! ¡Garando! ¡Buen día! ¡Norco! 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 ¡Vamos! ¡Norco! Claro, la intención. ¡Vamos! 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 Quisiera verme hacer otra ilusión en mi vida y cerrarte de mi alma y me sigas con tu amor y así puede hacer que no es pero me puse en tu amor que no me olvides tu mente más así tal vez esperaste a fin de mi alma y no me sigo no es de mi vida y cerrarte de mi cariño Quisiera ser como tú nadie me parece que nada te importa porque nada sabes del amor Quisiera ser como tú ¡Vamos! 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 ¡Vamos!